Balanceo, samples, efectos, masterización, cultura, dulzura, textos, imaginación Concentración sin excusas, musas en mi habitación, sin testintes, sin límites, de poeta por vocación Ovación a la mente potente, fusión, esa es mi unión de rabia, poesía, calle presente y hip hop Vente, siente, escucha el ritmo, cierra los ojos, comprobarás como mis quejas con las cajas Se juran amor eterno entre bombos, siempre de dos rombos, creando combos como lobos Tan incómodos a estorbos, esos que como bobos su ego hinchan como globos Y así sigue, la rutina me persigue, mis ojos ven y mi alma sufre aquello que mi boli escribe Vibre el móvil, suene en timbre y usted alucine, suba el volumen que es mejor y se recline Su rabia fluya, escuche, no se mine, piense por sí mismo que eso está muy bien, dictamine Concentración sin excusas, musas en mi habitación, sin testintes, sin límites, de poeta por vocación Ves que firmen, soy el que oprimen No, y aunque cautiven, su don ya no consiguen Es comprensible, no se reprime, su poco exprime No es que le dimes, que no es rap señor Todo lo que rime, ni te bazo, todo lo que el jefazo firme Decirme vine, a pedirle que ya no escatime en esta empresa Porque pesa, el boli sin destreza, verdad perro de presa Que da pereza, el pensar frente a la mesa, la cuestión es esa Entonces que cojones es para ti el rap Es postureo, mafia, ninja, keto, porque yo no lo creo Ya que en tu caso no lo veo, solo golpeo en tu ego y me repito Rap es art y realidad, insisto, en no seguirte invicto Convicto, ni nada ha parecido tío Concentración sin excusas, musas en mi habitación Sin test, tintes, sin límites, te cueta por vocación Hip-hop es india, hip-hop es fe Hip-hop es medicina para aquel que ya no veo o no cree Hip-hop es arte, comparte, compararte Sentir, vivir, reír, llorar, pensar, luchar por no callarte Hip-hop es entrega, hip-hop es cultura Es la vela que ilumina a torno oscura en la penumbra Hip-hop es pasión, es motivación Es valoración como forma de expresión Hip-hop es calle, hip-hop es casa Hip-hop de parque, hip-hop de pensamientos por los que ya nadie pasa Protesta o alabanza Pero seguro que es repetición para competición si no te alcanza Concentración sin excusas, musas en mi habitación Sin test, tintes, sin límites, te cueta por vocación Concentración sin excusas, musas en mi habitación Concentración sin excusas, musas en mi habitación Si las fuerzas me abandonan, las musas no me visitan Ignorar las injusticias no conlleva que no existan Y tanta guita tan solo irrita a mi lérica más crítica Por estar mal repartida y esta es mi cita, grita Escribe como el que de ello vive, sigue y levita Autocritica aplica textos y alarítmicas Silábica combina en la doctrina De plasmar en rima lo que se avecina Detrás de la cortina Canta realidad sin más Ese es el juego ¡Gracias! ¡Gracias!